Amigos, buenos días, una vez más los saludo en lo que espero que sea su sección favorita, Ciudadanos sin Esperanza. El día de hoy vamos a hacer algunos comentarios sueltos acerca de lo que acaba de suceder en el pasado evento electoral, no sin antes dar lectura al texto de una composición de José de la Cerda que fue expresada por un estudiante de la UNAM muy joven, me llamó la atención, un texto un poco duro, pero que nos habla del sentir de muchos jóvenes a nivel nacional de lo que está sucediendo. Y posteriormente a la lectura de esto haré mis comentarios respecto a lo que nos acaba de acontecer el pasado domingo electoralmente hablando. El texto este que voy a leer está titulado Holocausto Presidencial y dice así, que se lleven el sol, el agua, el petróleo, el maíz, la educación, que se lleven a Dios y a las vírgenes, a las santas y a las putas, que se lleven mi dinero, mi casa y mi coche, que se lleven todo. Quienes requieren tanto cargan con un vacío insoportable, relojes de tres millones, yates, aviones presidenciales, una maldita locura. Yo comprendo a estas personas de verdad. Siento pena por mi presidente y sus funcionarios. Quisiera ayudarlos y darles más. Entiendo el grito desesperado por encontrar algún valor que llene su alma, que erice las fibras de un cuerpo muerto, que electrice el corazón podrido, que inunde de aire los pulmones atrofiados, que endurezca el pene mayugado, que estimule la caballera del caldo, que alimente el estómago del desnutrido. Algunos políticos en México están en una situación más difícil que el desahuciado de cáncer o VIH. Para su enfermedad no hay cura. Para su trastorno no hay remedio ni terapia. Sufren en su canto. Bailan en agonía. Viven en una súplica que jamás será escuchada. Existe algo peor que sufrir callado y es agonizar riéndose. Los políticos no son los victimarios. Ellos no son los criminales abusivos que creemos. Los políticos en mi país son las víctimas de un sistema que los esclaviza. Han perdido la noción del valor, del amor, de la amistad, del arte, de la familia, del sexo, del humano, de la especie, de construir, de compartir. Han perdido el valor de la vida. Su cuerpo grita por un alma perdida y se quema y se revuelca y suplica, sin esperanza de jamás llenar el vacío y consumen valores materiales. Si tener un traje de 100 mil dólares no es un grito desesperado por sentirse valioso, por saberse amado y respetado, entonces no sé qué es lo que es. Pobres personas en países de pobres. Y mi señor presidente no llora porque no puede, no sabe porque no siente, porque no ve. Y mi señor presidente jamás entenderá el aporte que tiene la poesía, los cuentos, la lectura, la pintura, el cine, la música, el arte, el amor, la familia. Mi señor presidente agoniza, sufre en su encierro, en una mente ignorante, insensible, en una familia armada, en un avión con baños de oro, en una casa de muñecas color blanco. Pobre de mi presidente porque jamás sabrá de la libertad que es nacer escritor, nacer amante, nacer pintor, bailarina, amigo, formar familia, alguien que requiere un favor, besar a una mujer que no esté obligada, por supuesto, al menos orgasmia de vida. Jamás rezo, pero cuando rezo lo hago por mi presidente y su gabinete, porque son niños maltratados e incomprendidos, cada quien su infierno, supongo yo. Hasta aquí el texto de lo que este joven dijo y que me parece muy relevante por su juventud y por lo que representa en un país en su mayoría de jóvenes. Ese es el sentir de este muchacho y lo dijo con mucho énfasis y me parece que es valioso el darle difusión. Ahora bien, ¿qué es lo que nos sucedió el domingo? Ya todos lo vivimos y todos lo vimos. Yo creo que esto no es más que el resultado de viejas prácticas donde los partidos no han querido cambiar. Esto finalmente se traduce en experiencia, amarga desde luego, pero no deja de ser experiencia. Y ojalá que todos de esa experiencia saquen sus mejores valores. En el caso particular del PRI, que se podría considerar el gran perdedor, quiero que sepan que el PRI tiene gente muy valiosa, tiene gente con mucha experiencia que sabe hacer política, lamentablemente muchas de las veces en manos de unos cuantos de quienes dirigen, lo hacen mal y dan al traste con todo y no saben capitalizar esos valores que tienen de gente con vasta experiencia que podría hacer y moldear este país y este Estado en lo particular que tiene muchas cosas valiosas, moldearlo para bien de la ciudadanía, para bien de la sociedad, para generar un crecimiento sano, para generar economía, desenvolvimiento, trabajo, desarrollo positivo. Esto que sucedió, de alguna manera, pues no es más de que sufrir en carne propia las propias prácticas de antaño que mucho tiempo se desenvolvieron con mucha naturalidad. Esto que nos viene en adelante, nos dará un marco de referencia para saber hasta dónde orientar nuestras preferencias electorales y vamos a tener los ojos encima de los funcionarios. Siento yo que sabrán hacer un buen papel, no debemos dejar de reconocer que en la actual el gobernador lo hizo bien, la ciudad ha cambiado, hemos tenido la pavimentación que no habíamos tenido en muchos años y ha habido buenas acciones. Yo creo que vale la pena también resaltarlas porque estamos acostumbrados siempre a platicar o a transmitir nada más lo malo. También hay cosas buenas y hay que saber reconocerlas. Espero que en base a experiencia los nuevos funcionarios sepan hacer su labor, sepan coordinar junto con la población qué es lo que más nos conviene. Estamos en un Estado con muchas bondades, con mucho literal, con muchos potenciales que durante años se ha prometido y no se han desarrollado. Tienen la gran oportunidad de poner el ejemplo de cómo hacer bien las cosas y por qué no decirlo, sin afán de soberbia, podemos ser un Estado ejemplo en la Nación de un desarrollo equilibrado para bienestar de sus habitantes y del país. Les dejo la reflexión, a los partidos, a todos, los invito a cambiar las formas, tenemos que progresar. Dice un dicho que el que no se actualiza se muere y de alguna manera es parte de lo que sucedió en esta elección. Otros partidos también tendrán que reflexionar de su existencia. Yo no le veo el caso que haya tantos partidos para que terminen en una coalición o terminen manifestándose en favor de otro. Para ese caso, pues los mexicanos no tendríamos que estar financiando tantas élites políticas para que finalmente se aglutinen y terminen al cobijo de uno solo en la búsqueda de la permanencia a su registro. Creo que no se vale porque finalmente representa costo para todos nosotros a través del financiamiento que se les otorga a los partidos políticos. Hasta aquí mi reflexión. Lo invito a sus aportaciones. Mi correo riman1956 arroba yahoo.com.mx Buen día. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.